Un aplauso para el Ministerio Mac que ha estado con nosotros el día de hoy. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos del 25 al 27. Personas tendremos en sintonía el día de hoy que nos dicen ¿Y a mí de qué me sirve la resurrección? ¿Y a mí de qué me sirve que los religiosos celebren? ¿Y a mí qué me sirve que me estén recordando algo que pasó hace 2020 años según el calendario gregoriano? Aquí te va, aquí te va la propuesta. La resurrección de Cristo nos sirve a todos y es porque Él mismo lo describe en el Evangelio de Juan. Diga conmigo Evangelio de Juan. Amigos y hermanos, el Evangelio de Juan es el principal que se recomienda la lectura a los nuevos creyentes. Es fácil de digerir. Por ejemplo, cuando usted quiere dormir bien, prefiere no pegarse una gran comidota porque si se pega la gran comidota puede no dormir bien. En el caso del Evangelio de Juan y no porque lo esté desestimando, pero es maravilloso cómo da a conocer la persona de Cristo y cómo narra paso a paso su ministerio y cómo comprueba el autor del mismo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy vamos a abrir el Evangelio de Juan en su capítulo 11, versículos 25 y 27. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y le dijo Jesús, atención, dos puntos. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección. Ah sí, pero eso no me sirve. Espérese, no hemos terminado. Yo soy la resurrección y luego ¿qué dice? Y la vida, pero no hemos terminado. Punto y coma. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no hemos terminado. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Ok, entonces le sirve a usted que está vivo. No morirá eternamente. Siga leyendo. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias por este domingo de resurrección. Gracias, Señor, por todos los héroes de nuestro país, por protección civil, por los alcaldes de los diferentes municipios, Señor, que están ayudando y colaborando en la contención del COVID-19. Gracias a los héroes anónimos, a los que donan y no dicen, a los que ayudan y no piden la foto. Gracias por ellos. Hoy queremos aprender de tu palabra y suplicar que nuestros hermanos que están fuera de las fronteras patria, puedan volver a casa seguros de que les estamos esperando con los brazos abiertos. Oramos por nuestros gobernantes, por todos aquellos que son la fuerza laboral, Señor, de todo este problema acá en El Salvador y en el mundo, para que les dé fortaleza. Los médicos, enfermeras, policías, ejército, gracias. Ábranos al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Mire qué palabra más poderosa. Digan conmigo, Jesús le dijo. Mire, una cosa es que le digan una persona que no tenga autoridad y otra es que le diga quién manda. A mí me aflige leer el Twitter, porque cada vez que leo el Twitter y se ha hablado el señor presidente, siento que me está dando una orden. Como que dice, mira que te mando que te pongas la boceta, ¿verdad? Porque ahora va a ser ley a partir de mañana, que andemos con esta mascarilla. Y eso es para ayudarnos a todos. Ojalá que podamos tener la facilidad de conseguir una, pero si no, por favor, búsquela, porque no solamente sucederá esto, sino que se ha autorizado, según entiendo, en redes sociales. Yo no soy reportero. También se ha autorizado el documento de vehículos que andan circulando, que no deben estar en la calle. Pero bueno, lo que estoy hablando es de autoridad. Jesús le dijo. Comencemos por decir, ¿quién es Jesús? El hijo de Dios. Y Jesús dijo, ¿y hoy el Padre? Uno somos. Ok, entonces toda la autoridad que Dios tenía estaba depositada en Jesús. Y como lo probó, a través de los milagros. Un día le estaba predicando, tuvieron hambre. Los discípulos le dijeron, sin compasión, como todo religioso. Ah, ya vinieron, vean cómo se van. Pero Jesús dijo algo maravilloso, que es una gran lección para mí el día de hoy. Y dijo, tengo o siento, no sé cuál es la traducción correcta, compasión de ellos. Si una cosa Dios tiene de nosotros, es compasión. Si por una razón nosotros, queridos aquí reunidos, en el estudio de televisión, no hemos sido destruidos por Dios, es por la compasión que tiene por nosotros. La misericordia de Dios pasa y rebasa fronteras. La misericordia de Dios te puede encontrar o reclamando el premio mayor de la lotería, o te puede encontrar en tus últimos minutos en la cama de un hospital. Así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios o nos agarra libres aquí circulando, o nos agarra en un centro de contención. Ojalá que sea en Gamaliela y le vamos a ir a predicar. La misericordia de Dios es así. La misericordia de Dios trasciende fronteras. Hay gente que se fue de manera irregular del Salvador, porque nadie es ilegal en el mundo, pero se fue de manera irregular del Salvador. Y al estar pasando el día o río bravo, cuando vieron que ya no podían, y que ya se los arrastraba, y que hacían muertos miles de compatriotas, en ese momento clamaron y dijeron, Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Adivina qué pasó? Te regresaron al Salvador, sí, pero te regresaron salvo. La gente siempre está viendo a Jesús en cosas materiales. No, 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 véalo del lado espiritual. Hay gente que aceptó a Cristo en un funeral. Alguien más tuvo que morir, alguien más tuvo que entregar su vida para aceptarle. Cristo hizo exactamente lo mismo. Murió y resucitó para que todo aquel que en él cree, que no tenga, ¿qué? Perdición, sino que tenga vida eterna. Amigo y hermano, las palabras que estamos leyendo, no son las palabras de los que estaban con él, son las palabras de él. Y él está declarando cosas maravillosas, y lo primero que le dice es, yo soy la resurrección. ¿Por qué me interesa a mí la resurrección de Cristo? Porque cuando Cristo me vivifica a mí, lo primero que yo tengo es paz para con mi Creador. Ya yo antes no tenía, ¿cómo podía estar en paz con Dios? Traté de ir al Machu Picchu, traté de ir a la India, traté de tomar clases de yoga, todo trataste, intentando ponerte a cuentas con el Creador. Otros fueron más allá y regalaron sus cosas. Bueno, yo conocí una familia que era del Tabernáculo Central hace muchos años, pero la niña decidió casarse con alguien de otra religión, y de repente cuando ya la religión les había cansado, porque la religión cansa, la religión cansa, la religión cansa, cansa, cansa de ver las injusticias. Yo vi una imagen que, al igual que muchos de nosotros que predicamos el Evangelio, cometemos graves errores. Y esto solo lo voy a comentar, no le estoy criticando, pero son mis imágenes fuertes. Y dice, voy a salir a la calle a orar con mi báculo de oro, y voy a ir en mi jet privado a la nación de donde tú estás, y voy a bajarme en mi carro blindado con hombres de seguridad alrededor, para pedir que Dios te ayude. ¿Cuántos entendieron? Si tenés toda la posibilidad de ayudar, pero no ayudás, esa es la religión. La religión trastoca las cosas, a mí mis hijos me preguntan ahora, papi, ¿a ti te gusta comer pizza con ranch, con ese aderezo ranch? No, le digo yo. Para mí el aderezo es para la ensalada, pero la pizza se come sola, o con cerveza, digo, o con alguna bebida energizante, pero cuando yo toco la pizza, y le pongo otro sabor, ya no es lo mismo. ¿Cuál es el problema del mango? Usted no come mango, usted come sal. El salvadoreño sí es, usted no está comiendo huevitos estrellados con salsa ranchera, usted está comiendo chile jalisco con huevo, eso es otra cosa. Porque anda la trompa toda inflada, por eso, porque le vamos cambiando la cosa, esa es la religión. La religión en lugar de decirte, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿qué te dice? Te confesaste, te moriste y no andabas a escapulario, nunca fuiste a la iglesia, vos no salvos, eso dice la religión, eso no dice la Biblia, la Biblia no dice eso. Amigos, hermanos, me acaba de mandar Arturo Pimentel, allá de Honduras, un post maravilloso. Si bien es cierto, queridos, que las iglesias están vacías, la tumba también no está. Mire qué interesante, mire qué belleza, pero la religión no. La religión te dice, tenés que entrar por esta puerta, tenés que entrar por esta puerta, tenés que hacer estas acciones, tenés que cumplir estos requisitos, tenés que pasar por las aguas bautismales. Mire, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que al que Él llega, Él no lo va a desechar y Él te está diciendo que eres la resurrección. Eso significa que cuando Cristo llega a tu vida, vas a tener algo que nadie te lo pudo dar. ¿Y cómo se llama eso? Paz con Dios, que se traduce en paz interior. Puedes tener paz en la tormenta. Amigo, no estamos en la misma barca, pero estamos en la misma tormenta. ¿Alguien entendió lo que dije? No, no estamos en la misma barca. La barca de tu familia es una y la barca de mi familia es otra. Pero estamos en la misma tormenta y tenemos a un mismo Salvador. Y la palabra me está diciendo a mí que Él está declarando a las personas en el Evangelio de Juan que Él es la resurrección de la vida. Pero para decir esto, no se lo inventó. Ve a Juan capítulo 11, por favor, versículos del 1 en adelante. Ay, hay un porción maravillosa. Se la voy a narrar para no comernos el tiempo en eso. Pero la palabra habla de la muerte de Lázaro y dice que Jesús tenía un súper amigo que estaba muy enfermo y que murió. Y la narrativa ahí dice que se tardó, que llegó tarde, que una hermana se no, pero no. La narrativa es que cuando Jesús está comunicando que Él es la resurrección, los que ahí estaban habían visto lo que Jesús era capaz de hacer. Y en la Biblia hay muchos ejemplos referentes a la resurrección. Déjeme citarle alguno de ellos. Vaya a primer libro de Reyes capítulo 17, primer libro de Reyes capítulo 17, por cierto, versículo 17 en adelante. Reyes, primer libro de Reyes 17, 17. Es el hijo de una viuda el cual el profeta Elías resucitó y es la viuda de Serepta, primer libro de Reyes. Cuando lo tenga me dice un fuerte, amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de una ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre la cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Versículo 21 Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22 Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y ¿qué dice? Él le revivió. Bye. Como no habían creído en el antiguo, hoy se lo estaba diciendo Juan con Lázaro. Miren, estaba muerto pero hoy ha sido vivificado. Ok. ¿Y para qué me vivifica Cristo? Número uno, para que pueda tener paz con Dios. Para que pueda entender que los pecados que venía hablando en mi vida ya han sido perdonados para que no viva con complejos, para que no viva con limitantes, para que viva con esperanza, amigo y hermano. Y número dos, cuando Cristo te vivifica eres capaz de volver a amar. ¿Se acuerdan de aquel corito que cantamos? Yo no nací para amar a nadie. ¿Y por qué dejaste de amar? ¿Por qué Cristo no es en ti? ¿Por qué matan los pandilleros? ¿Por qué Cristo no está con ellos? ¿Por qué matan los mafiosos? ¿Por qué no tienen a Cristo en el corazón? ¿Por qué es violento un hombre para con una mujer o una mujer para con un hombre? ¿Por qué no conocen a Cristo? Una persona que conoce a Cristo deja de ser violento, por lo menos lucha. Te lo quiero probar. Hechos capítulo 9. Vaya conmigo. Hechos capítulo 9. Estamos usando la Biblia el día de hoy los que están en el estudio para que suelten un ratito el celular. Hechos capítulo 9. Si usted está en casa, estamos hablando que cuando Cristo llega a tu vida y te dice que Él es la resurrección, lo primero que te des es estar en paz con Dios y en el segundo te vuelve a dar la capacidad de amar. Hechos capítulo 9. Lo tenemos todos. Dice la palabra Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote. ¿Qué respiraba Saulo? Amenazas de muerte. Yo me recuerdo aquí en la iglesia un par de amigos que han tenido que aprender con el tiempo. Venían saliendo allá de Lourdes Colón y por alguna razón un vehículo cargado de no sé qué cosa medio lo sacó de la carretera. Y este amigo comete el error y desenfunda un arma de fuego y cuando usted desenfunda un arma de fuego es porque tiene que neutralizar algo que está usted por afectarle. No es por placer, no es por casi, no, es porque tiene que neutralizar. Es la palabra para decir matarlo. Neutralizar. Usted no va a desenfundar un arma para decir jajaja. Usted sabe que una vez desenfundó el arma esa cosa tiene que terminar lo que está y eso no debe de ser. ¿Y qué sucedió? Recibimos una llamada telefónica. Al rato me pasan la llamada y la extensión. Ajá, ¿qué pasó? Mire, pastor, me tienen detenido. ¿Y por qué, vos? Por amenazas de muerte. ¿Vos? Si vos es un gran piña. ¿Cómo que andás amenazando de muerte? No, pastor, si es que no amenazan nadie. Entonces, ¿por qué te detuvieron? Porque fíjese que un carro me sacó de la carretera y entonces como no había que hacer y se quería ir, desenfundé el arma. Ay, le dije yo legalmente te estás frito. Pedile al Señor que el ofendido se declare no ofendido que vio mal. Pedile al Señor que el abogado que te va a representar de la fiscalía no te quiera trabar del todo porque te va y ¿sabes cuántos días se echó? Igual que el Señor tres días y tres noches pero está en Bartolinas. En Bartolinas. ¿Y qué sucedió? Pregúntale si anda armado hoy. No, ya no. Porque una paz pasa el mal o el burro por el mal camino. Dios cuando te vivifica dejas de respirar las amenazas de muerte que antes sentías y las amenazas de muerte no son todas con armas de fuego. Muchas veces maldices a tus propios hijos. Maldices a la mamá de tus hijos. Claro, ya estás con otra mujer más joven, yo te entiendo. Pero jamás se te olvide que el pacto que hiciste con Dios fue con aquella, no con esta. Jamás se te olvide que las cosas que le prometí a Dios te las tomas por deuda. Jamás se te olvide. Ay, yo me desligué. Eso probablemente civilmente pero moralmente está bien amarrado. Está bien amarrado. ¿Por qué? Porque las promesas no se les hiciste a ella, se les hiciste a Dios. Amigo y hermano, el apóstol Pablo ante Saulo de Tarso que respiraba amenazas de muerte. Lea conmigo Hechos versículo 2 del capítulo 9. Y le pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que si los hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Amigo, estábamos predicando en la escuela militar, Capitán General Gerardo Barrios. Amablemente nos llevaron a una clase, Capitán Solís. Estaban todos los cadetes, jóvenes, buenos, señoritas, buenas. y después de todo nos llevaron a las instalaciones, aquí corremos, aquí comemos, aquí departimos, aquí ellos duermen, aquí hacen todo. Y de repente le pregunto yo a uno de los encargados ahí, vamos a obviar su nombre y su rango, don fulano le digo y todavía le meten chicharrón aquí a los cadetes. Ay no, pastor, me dijo, si eso es prohibido ahora. antes cuando uno se portaba mal en el colegio, ¿cuántos recuerdan de esto? Lo sacaban del aula y ¿qué le ponían? Haceme mil flexiones ahí ve, mil, mil, uno hasta vomitando, terminaban esto, quiero vomitar, claro, mil flexiones, hoy no se puede y ¿por qué no se puede? Porque los papás se quejan. Mire que aguado están saliendo soldados hoy, antes no nos andaban con cosas hermano, yo siempre bromeado aquí en el púlpito, a ver, ábrele a su mamá y gata, tal cosa. Ay hermano, usted le tronaba la boca a su tata y se la dejaba al otro lado, si es que se la dejaba y usted, ay, pero ¿qué sucedió? Así traían a los presos, por eso lo estoy ilustrando. Ay que lindo, que si los encontraba que los pudiese traer y ¿cómo crees que los traía? Los traía amarrados, los venían humillando a los primeros cristianos, los venían golpeando y hoy nosotros con una media cosita, ay no, yo por eso ya me quedo en la casa, yo por eso no me congrego, ¿por qué? Por bruto, por eso no te congregás, no que la iglesia, no, ¿cuál iglesia? Si el problema eres tú, o sea que nadie te echaba, nadie mete contigo, es más, nadie quiere, pero nosotros culpamos a la gente, vea lo que estoy diciendo, este señor respiraba amenazas de muerte, sigamos leyendo el 3 antes de regresar donde estábamos, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz ¿de dónde? del cielo, aquí viene el cambio, cuando algo del cielo llega a tu vida, las cosas cambian, hace poco la luna, cuando la luna se pone redonda, está como una pelota, pobre Han Salvador, no dice así, pero estaba la luna lo más cerca de la tierra y los que conocen de esto decían, salgan al patio, a verla, salgan al patio, y yo que es divino, o sea, ok, cuando algo del cielo, tu vida cambia, los primeros 4 días de cuarentena que los buses dejaron de circular en la capital y los carros y las motos, usted salía de su casa y veía el cielo y veía las estrellas porque no hay contaminación, cuando algo del cielo llega a tu vida, las cosas cambian, puedes volver a amar, puedes convivir en familia, amigo, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que es la primera vez que estábamos en casa encerrados con nuestras familias en los últimos años? No me tienen que decirlo, veo en sus rostros, ahí están los amigos viéndonos en la casa, pues eso no había sucedido, los que vivimos con suegro, suegra, los que vivimos con primos, primas, y los primeros días, ay, que chivo, yo lavo, esperate, después del tercer día, igual que los muertos, nadie se levantaba, ya la lavada no es lo mismo, ya la limpieza no es lo mismo, pero con algo del cielo en nuestra vida, Dios nos da la capacidad, tengo un amigo que me dijo un día, pastor me dijo, me encontré a mi papá, me encontré a mi papá, yo conozco a tu papá, yo lo veo como, no, no es mi papá, me dijo, hablo de mi papá biológico, y le comencé a preguntar, y cómo es él, amén, y le pregunté yo, ¿y qué hace tu papá? no, es que yo tengo años de no verlo, me dijo, pero sabes, a mí me cuesta, pero lo puede ver, sí me dijo, fíjese que ahora me pregunta, wow, tu papá que nunca viste, tu papá que no te asentó, tu papá que no estuvo en tus cumpleaños, tu papá que nunca reconoció que tú eres su hijo, ahora llega y puede saber, claro, pero qué, porque todo aquel que está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es, entonces, cuando Cristo dice, yo soy la resurrección, para los que estamos vivos, somos doble bendecidos, ¿por qué? porque no vamos a morir eternamente, vamos a poder tener paz con Dios, vamos a poder amar una vez más, a pesar de todas, lo digo con palabras muy salvadoreñas, de todas las chanchadas, que en la vida nos han hecho, cuántas veces nos ha tocado, reencontrarnos con amigos, estaba contando al equipo de trabajo, en esas consejerías que usted atiende, yo tuve un caso de un caballero, estaba mal, pero mal, mal, ese hombre pasaba tirado de la cama, no se levantaba, ni atrás, ni adelante, no quería comer, se había descuidado, vino tres, cuatro veces a la oficina, a la consejería, me decía, perdóneme pastor, porque no me he bañado, que te perdone Dios, le decía, mucho yedez, amén, fatal, no me lo va a creer hermano, salió de la depresión, yo me sentía, contento y realizado, y en diciembre, yo he comprado algunos regalos, me lo encuentro en la fila para pagar, a dos personas de distancia, a dos personas de distancia, el amigo que lo sacamos de la depresión, que le dedicamos 18, 20 horas de trabajo, a que le llamamos, que tal como vas, que tal te levantaste, todo va a estar bien, hermano, ni siquiera nos conoció, yo tenía dos opciones, o me la acerco, le digo, que pasó, sin vergüenza, o mejor me hago el que tampoco lo vi, pues si lo tengo ahí, él ha de estar incómodo, porque ya estaba con la muchacha, por la cual lloraba, bella por cierto, nada que ver, como que la botaron chiquita a ella, o le dieron una mala pacha, pero él estaba enamorado, y como el hombre así es de bruto, no me lo van a creer, pasó el tiempo hermanos, y volvió a caer en depresión, y hace un par de semanas, acaba de aparecer, y cuando vi sonar el teléfono, ay hermano, dije, hoy me la voy a desquitar, hoy voy a echar el agua, hoy me la desquito, no dije, porque la Biblia dice, no paguéis a nadie, ah no, pero yo si me lo quiero sonar, ah no, pero yo quiero que me las pague, ah no, si es que el día que venga, yo en mi corazón, si vengas hermano, lo voy a atender, pero en mi corazón decía, cuando pase por la puerta, le voy a decir, te acordás, más desgraciado, que te vi ahí, haciendo fila, pero no, porque, porque la resurrección, y la vida, que Cristo nos ha dado, en vida, me capacita a tener paz con Dios, y a volver a amar, hasta nuestros enemigos hermano, en tercer lugar, vea conmigo ahí la palabra, dice, versículo 4, todavía estoy en Hechos 9, cuando tuve el encuentro, y si cayendo en tierra, hay una voz del cielo, que le decía, Saulo, Saulo, porque me persigues, versículo 5, y el dijo, quien eres Señor, es necesario, que le cuente, quien es Dios hermano, a estas alturas de su vida, yo suplicaría, a todos los medios, de comunicación, que son comerciales, nosotros somos, un medio religioso, es normal, que oremos, pero yo le suplicaría, en el amor de Dios, que las buenas acciones, que hayan comenzado, de poner la oración, oremos todos a Dios, Padre nuestro, ajá, y porque solo en las ocasiones, lo pones, porque si no estuviese sucediendo, lo del COVID-19, tendría guaro, todo el día, en tu pantalla, todo el día, todo el día, y te olvidaste de Dios, que tal si nos quedamos, en este nivel de vida, que tal si nos quedamos, ayudando los unos a los otros, que tal si los alcaldes, y que tal si los diputados, y que tal si la presidencia, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se comportan, como tendrían que comportarse, como lo están haciendo hoy, si lo hacen siempre, ¿sabe que vamos a tener? Un país maravilloso, hermano, pero para eso es necesario, un ingrediente, Dios, es si una persona, que es mezquina, que se opone a las cosas buenas, no tiene a Dios en su vida, hermano, perdóneme, porque una de las pruebas, que ha nacido de nuevo, es que amas a Dios, por sobre todas las cosas, y no me corta la evidencia, y a tu prójimo, como a este mío, aunque sea del frente, hermano, no importa, mire ustedes son de, nosotros no somos de arena, y ustedes son del frente, y ustedes son de nueva vida, nosotros somos de Cristo, no estamos casados, con ninguna bandera, estamos casados, con la verdad, estamos casados, con el cristianismo, estamos casados, con el amor de Dios, y vendrán otros gobiernos, o sea cuantos presidentes, no hemos visto pasar, hermano, a cuantos no hemos visto, todos los de arena, los dos del frente, que ojalá no vuelva, y hoy con el nuevo, amén, gloria a Dios, ay Sánchez Serena, o sea amén, que bueno, pastor y como fue su relación, bien, si la iglesia no tiene por qué llenarse de banderas, la iglesia tiene que estar llena de Cristo, ese es el punto, y la iglesia somos nosotros, entonces voy a otra vez, cuando la palabra dice, soy la resurrección y la vida, la palabra resurrección, para los que murieron, la única esperanza, pero para los que estamos en vida, es una doble porción, hermano, yo soy gordo, lo reconozco, moriré siendo gordo, no puedo comer poquito, cuantos dicen amén, o señalo, amén, amén, dígame, ven o lo voy a señalar, a mí cuando me sirven el plato, a mí me vale un sorbete el sabor, hermano, yo quiero ver la cantidad, alguien dice aleluya hermanos, amén, aquí tenemos pupusita, y cabalas y sombra, como que un de té, ¿no has visto las pupusas de los tés de la señora? y más parecen pastillas, las tonteras, no es cierto, pastillas de cloro, así ve, no hermano, una pupusa tiene que ser mínimo el tamaño de mi cara, amén, incluyendo estos pelos que ves aquí abajo, si no, no son pupusas, entonces cuando yo veo las cosas que me dicen, me le voy a dar un poquito, a mí poquito no me gusta, a mí me encanta que nosotros le creemos, como somos finos, usted sabe toda gente que ya viaja, porque gente que viaja, pero los indios no se le va a quitar, pero como viaja, vamos a comer comida francesa, así los puchitos, y le colorean el plato, no me lo fregué, pues échame jugo en la tortilla, no es cierto, yo tenía un ingeniero de la radio, que cuando llegamos a los pueblos, así vean las repetidoras, llegamos, el señor le dice, algo más, y le decía, mire, aquí le doy el tenedor, mejor trágame otra tortilla, porque con la tortilla, ¿qué hace el salvadoreño? La vuelta, ok, cuando nosotros estamos vivos, y venimos a la resurrección de Cristo, tenemos una doble porción, la porción de cuando muera, y la porción de hoy, que bonito, hay cosas que me gusta comer, me han regalado semitas, yo la compartí con el tío, la compartí con Calona de la librería, le digo, ¿cómo están de hambre? Ah pues sí, cabal, me toco como un Pac-Man, ¿no es cierto? Ahí mandamos a la semita, pero hay cosas que son tan bonitas, que yo como un poquito ahorita, y guardo un poquito para mañana, así es la misericordia de Dios, jóvenes no se quieran comer el mundo hoy, yo tengo 51 años, y mis compañeros tienen de 40 para abajo, menos Jorge tiene 49.9, y la hermana Pati, 300.211, pero bueno, y la tirza que anda la cola pues, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, el punto es queridos, que nosotros los jóvenes, o judío y los jóvenes, se quieren comer el mundo, todo lo quieren ya, y van a ver en la iglesia del aire, y no les pido una disculpa, les pido que, que le den chance a los jóvenes, fulano le dije al otro amigo, vas a predicar todas las cuatro, ay porque no predico usted, porque los otros también tienen que crecer, porque no se trata que brille yo, que brille él, sino que brille Cristo, entonces tenemos que ir dando oportunidades, mire que doble porción más linda, cuando dijo el evangelio de Juan, si me acompaña, en el versículo 25 del capítulo 11, yo soy la resurrección, y la vida, amigo, una vida lejos de Dios no es vida, te lo estoy diciendo, porque me toca visitar con los colegas, acá del ministerio de centros penales, y Bartolinas, a muchos privados de libertad, la mayoría de personas, que están siendo llevados, a los centros de contención, legal o ilegalmente, yo no soy de este ámbito, para entender si es legal o no es legal, lo que si sé es que es conveniente, oiga lo que le digo, yo no sé si es legal o ilegal, lo que si sé es que es conveniente, por las cosas que están sucediendo, es conveniente, no sé si es legal, pero la mayoría de personas, que están llevando a los centros de contención, que arrabasaron ahí el día sábado, son borrachos, y borrachas, y que sucedió, hoy están protestando, que el sistema, que el presidente, que no, que los diputados, no se ponen de acuerdo, que el otro si, que el otro, no, no, no hermano, es que la paga del pecado, es muerte, maldad, diva de Dios, vida eterna y Cristo Jesús, quien te llevó al centro de contención, fueron tus acciones, y por qué estoy tocando este tema, miren hermanos, siendo muy claro, en el tema del COVID-19, porque una persona, que respeta a Dios, va a respetar la salud, de los demás, es muy importante, entender esto, si usted se siente mal, si tiene tos, si no es pecado, si en algún momento u otro, todo nos va a terminar dando, y vamos a salir adelante, menos un 2%, oremos al Señor, que Él tenga misericordia, pero por respeto a los demás, yo debo de quedarme en casa, por respeto a los demás, debo de someterme a las autoridades, hay que las autoridades, se pongan de acuerdo, entre el judicial, el legislativo, y el ejecutivo, si es bueno o es malo, no lo sé, lo que sí sé, es que debemos de respetar a Dios, y la única manera de respetar a Dios, es respetando al prójimo, entonces cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, nos está diciendo, que primero me pone en paz con Dios, en segundo lugar, me enseña a amar, ojo, y me enseña a volver a la familia, donde correspondo, hace muchos años amigos, el pastor general y fundador de la iglesia, con sus amigos del exterior, y misioneros de Estados Unidos, me mandaba de vacaciones, casi que obligado, yo salía del colegio, e inmediatamente, una semana más tarde, iba para Estados Unidos, a la casa de algún misionero, casi siempre fueron los misioneros, maravillosos en Florida, aunque yo tenía una relación, muy, muy larga, y me tocaba pasar tres meses allá, no eran mis padres, no eran mis padres, Bob Green y Patsy Green, maravillosas personas, que todavía, él es el presidente hoy, de BIMI, Baptist International Missions, en el área de aviones, y mi hijo Lucas, que está estudiando aviación, lo hemos conectado, para que pueda ir a volar a misiones, que llevan África, Papua New Guinea, y todos esos lugares, donde llevan Biblias y cosas, esa es la visión, y por qué les cuento esto, porque ellos no eran mi familia, pero me mandaban allá de vacaciones, y cuando llegaba, ellos saben cómo me recibían, como su hijo, y yo no conocía, en aquel entonces, yo tendría unos ocho años, yo tengo 51 años, a usted la cuenta, quizás, hace 56 años, aterrizó el primer avión, en Hilopango, de la Pan American, ahí están los datos, déjalo por favor, elsalvador.com, lindo reportaje, pero yo no conocía, los pasteles, de sorbete, o de helado, entonces les he contado, a lo largo de mi carrera, aquí en la iglesia, que un día de mi cumpleaños, anoten la fecha hermanitos, por favor, yo me desperté, nadie me dijo felicidades, yo decía, como quizás no me conocen, entonces yo les decía a ellos, today mi cumpleaños, y los gringos, así como son de frío, usted sabe que ellos no tienen amigos, ellos tienen aliados, ellos son fríos, gringos son fríos, así son, lo triste que les tajó en las calientes, pero bueno, ese es el tema del otro día, entonces resulta que, nadie me dijo nada, y me mandan a la escuela, y en la escuela, todo el salón de clase, a las 3 de la tarde, ya de regreso, y nadie me dijo nada, cuando llegué a la casa de los hermanos, que nos iban a traer Patsy, o Patty, ella es descendiente, de los indios Cherokees, de los Cherokees, para que tenga una idea, a ver que interesante, llegamos a la casa, y tan pronto, dice, Toby, anda tú, ya Timmy y Susan, ya vienen contigo, y yo abrí la puerta, cuando abrí la puerta, felicidad, en inglés, happy birthday, y estaban los señores Ditz, que eran los abuelos, o sea, eran mis abuelos postizos, y estaba, todos los muchachos, de la iglesia, que aunque yo, celebrándome el cumpleaños, hermano, que cosa más bella, y me llevaron, un pastel de mi héroe favorito, superhéroe favorito, que se llama Hulk, y era el pastel así, de blanco, con el Hulk verde, y yo, que increíble, dije Hulk, no Holtz, no Holtz, me va a venir a regalar el 22 de, no, no sea abusivo, hermano, me cantaron, y yo me sentí, el hombre más privilegiado, pero siempre extrañaba, a mi familia, yo sé que la estás pasando bien, con tu nueva mujer, lo sé, yo sé que ahorita, sí, que he estado desplayita, mientras exista Instagram, mira, apaga el Instagram, apaga el Twitter, cerrate tu cuenta de Facebook, apartate de todas las redes sociales, y decime, cómo te sentís, está fuera de casa, está fuera de tu lugar, y aunque tú quieras decir, yo antes iba a la iglesia, ya no me congrego, pero hoy por el negocio que tengo, el negocio que tengo, si ni clientes tenés ahorita, está errado o qué, el negocio que tuviste, es otra cosa, te sientes fuera de lugar, porque no estás en el lugar, donde Dios te plantó, aquellos que hemos trabajado, en esta iglesia, y nos ha tocado salir, por algunos años, y hemos vuelto a la iglesia, podemos dar testimonio, que es verdad, no hay nada mejor, que estar en el lugar, donde Dios te plantó, y el día de hoy, a través de la resurrección de Cristo, y de este texto maravilloso, de Juan 11, 25 me dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección, y la vida, aquí viene lo lindo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, o sea, estará en paz con Dios, número uno, volverá a amar, lo que odiaba, número dos, volverá al lugar, donde necesitaba estar, número tres, y número cuatro, volverá a vivir, y a disfrutar, lo que hace, estos jóvenes, están mandando hoy amigos, fotografías de la iglesia, le pido que la busque, en Instagram, y en estas páginas, porque está la foto, de este terreno, en 1986, 86 se terminó el templo, o sea, que a principios del 86, finales del 85, y todo donde estamos parados hoy, era un basurero, un basurero, increíble, y cuando yo veo esas cosas, digo, wow señor, yo me acuerdo, cuando empujábamos las sillas, en unos carritos metálicos, para llevarlas, a los salones de escuela bíblica, que el colegio Lafayette, Juan Carlos Azbun, y su mamá, a quien bendecimos, pastor de iglesia, que muel, nos prestaban las instalaciones, si volvimos a vivir, y vemos las fotos, de las primeras reuniones, valientes de David, evangelizando, el pastor David, Ríos de San Miguel, bautismos, actividades, películas, boanerges, y usted vuelve, vuelve a vivir, porque recordar el matrimonio, no, ese es volver a sufrir, dije, volver a vivir hermanos, interesante, en pocas palabras, cuando el Señor te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es que aquellos sentimientos, horribles, que habían llegado a tu corazón, van a desaparecer, y lo digo con mucho respeto, esta mañana nos acompañan, los guardianes del templo, aquí en los estudios de televisión, ellos son los encargados, de limpiar y acomodar, ellos colaboran, donde los llamen, están construyendo en el albergue, ellos están haciendo todo, yo me gozo, cuando lo veo los domingos, desde la ventana de mi casa, vienen caminando, en la bajada para abajo, en memoria de que, aquel que va a desquedad, vienen caminando para abajo, de traje, bien peinados, afeitados, sin olor a licor, sin mujeres, sin dinero, pero ya vas el tema, por otro día, pero que bonito el saber, que volvimos a la vida, volvimos a sentir el sabor, de un tamal, volvimos a sentir el sabor, de una semita, porque antes solo el guaro, sentían, y no era guaro, no querían, hoy que queremos, hoy queremos a nuestra familia, tenemos otra familia, aquí que no es la, pero aquí están con nosotros, como se hace esto, es bien fácil, nos es necesario, nacer de nuevo, la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, dijo Jesús, yo soy la resurrección, y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, termino diciendo, el que tiene Dios para ir, que oiga, vamos a orar al Señor, gloria a Cristo, Padre que privilegio, orar, clamar, celebrar, este día de resurrección, que privilegio Señor, poder entender, que estas palabras, tan profundas, tan hermosas, y tan animosas, el día de hoy, en el año 2020, en medio de una pandemia, están siendo, eco, en nuestras vidas, amigo, no va a poder volver a amar, no va a poder perdonar, no va a poder entender, por qué murió su ser querido, no va a poder entender, por qué llegó la enfermedad, no va a poder entender, por qué lo removieron de su cargo, no va a entender, por qué fue usted, o yo fuimos vituperados, no vamos a poder entender, si Cristo, no está en su vida, los propósitos de Dios, son maravillosos, y a través de estos, sufrimientos temporales, podemos venir hoy, al conocimiento de Él, si usted nunca ha invitado a Jesús, a ser su Señor y Salvador, ahí donde usted está, ore conmigo, de la siguiente manera, Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal, declaro que tú eres Dios, que moriste en la cruz, del Calvario, por mis pecados, que resucitaste al tercer día, me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera, puede estar en tu presencia, por siempre, en Cristo Jesús, hoy te declaro, mi Señor y mi Salvador, y la iglesia dice, amén, le damos un fortísimo aplauso, a los amigos que están en casa, say, Gracias.